Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida me estaría, mi amor, me estaría contigo, no me cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre que lo tienes, mi amor, me estaría contigo, no me cuido mi vida, no me cuido mi vida, que la vivo por ti. Toda una vida me estaría contigo, no me cuido mi vida, que la vivo por ti. Toda una vida me estaría contigo, no me cuido mi vida, que la vivo por ti. Toda una vida me estaría contigo, no me cuido mi vida, que la vivo por ti. Toda una vida me estaría contigo, no me cuido mi vida, que la vivo por ti. ¡Hola!